Muy buen día, nos encontramos a 20 de noviembre del año 2012 con un invitado de honor, Ashley Avilés Bastidas quien por sexta ocasión va con otro personaje a describir en breves rasgos la vida de una mujer ilustre a fin que las nuevas compiladoras tomen una referencia para cuando tenga que hacer su presentación como reina, sec, compiladora o no compiladora sepan describir la vida de una mujer modelo que se destaca en la implementación en tecnología o en hacer ciencias Ashley, ¿de quién nos va a hablar? Bueno, hoy vamos a tratar acerca de Nadia Elena Comaneci ella es una ex gimnasta rusa, rumana, perdón muy famosa y aclamada de hecho es una de las mejores del siglo XX ella es famosa principalmente porque fue la primera en obtener una puntuación perfecta de 10 en cuanto a asimétricas ella obtuvo 9 medallas olímpicas de las cuales 6 son de oro ella nació el 12 de noviembre de 1961 su carrera olímpica la empezó a los 9 años en 1970 1970, Nadia tenía 9 años cuando comenzó su carrera ella empezó participando en el equipo que era de su ciudad natal que era Onesti en Rumania Nadia luego de eso se destacó mucho y rápidamente fue reclutada por un reconocido entrenador llamado Bela Karolgi él y su esposa Marta se encargaron de entrenarla durante muchos años pero no son familiares los entrenadores no son familiares no, no son familiares de ella fueron entrenadores que vieron su potencial la vieron participando en competencias a nivel nacional de Rumania y pues viendo su potencial y viendo la cantidad de energía que tenía y viendo cuán brillante podía ser su futuro decidieron entrenarla así que a los 13 años Nadia ¿qué hizo? Nadia a los 13 años continuó con su carrera a pesar de que los entrenadores tuvieron que partir a Estados Unidos y obtuvo su primer logro importante que fue obtener 3 medallas de oro y una de plata en el campeonato europeo realizado en Noruega en gimnasia olímpica Nadia tenía 13 años sí, 13 años tenía cuando obtuvo su primer logro importante que fueron sus 3 primeras medallas de oro y al año siguiente ella le ganó con 4 victorias a la soviética Ludmilda Terachena ella en cuanto a competencias individuales obtuvo 4 victorias más y así fue como se alzó con la primera posición en un campeonato realizado en Budapest Nadia luego de eso continuó con su carrera sin embargo en 1981 realizó su última aparición en altas competencias 1981 cuando tenía 20 años Nadia Elena sí, realizó su última aparición en altas competencias pues se retiró ella participó en la competencia mundial universitaria en donde obtuvo a sí mismo varias condecoraciones y medallas luego de esto Nadia decidió convertirse en comentarista deportiva en cuanto a gimnasia olímpica que era su pasión participó como comentarista en la cadena televisiva Televisa de México que es muy conocida en Atena 2004, Beijing 2008 y Londres 2012 ¿y en español o en inglés? qué interesante en inglés ella participó en cuanto a los comentarios en inglés y obviamente fueron traducidos y Televisa creo que es mexicana sí, Televisa es mexicana y en la cobertura especial que realizó Televisa con respecto a los Juegos Olímpicos realizados en estas tres ciudades ella fue una de las comentaristas que se encargó de captar la atención del público y de hecho esos fueron los tres años en que Televisa tuvo una mayor audiencia para espectadores de estos Juegos Olímpicos y también cautivando al público de habla inglés así es ella viajó a Estados Unidos en 1989 se radicó ahí durante un tiempo donde se dedicó a trabajar en obras de caridad y conoció ahí a quien sería su futuro esposo Bart Conner con él se casó en 1996 sin embargo, antes de casarse con él ellos regresaron a Rumania y su boda la realizaron en Rumania ¿en dónde? ¿en el Palacio Franquese? no, lo realizaron en Kirstie si no me equivoco se llama la ciudad son un poquito complicados los nombres de pronunciar pero ellos decidieron casarse ahí y luego de esto ellos obtuvieron una tienda donde se encargaron de promocionar ropa deportiva artículos deportivos en general lencería femenina entre diversas otras cosas también se encargaron de crear dos academias olímpicas una llamada compañía para alcanzar el 10 perfecto y la otra llamada Academia Conner de gimnasio Conner por el esposo, ¿no? sí, Conner por el esposo Nadia, luego de esto, continuó con sus obras de caridad y pues en Rumania obtuvo muchas presidencias de honor en algunos comités olímpicos por ejemplo, fue nombrada presidenta honorífica del Comité Olímpico Rumano presidenta de honor de la Federación Rumana de Gimnasia es actualmente la vicepresidenta del Comité de Dirección de Olimpiadas Especiales y muchos otros cargos importantes de honor y políticos ha ocupado y ocupa en la actualidad aún también con esta influencia que adquirió en su país se encargó de crear en Bucarest una clínica de misericordia para niños huérfanos pues a ella le llamó siempre mucho la atención esa solidaridad con el prójimo con las demás personas especialmente con los que más necesitaban ella publicó un libro llamado Cartas a una gimnasta joven en el 2003 en el 2006 nació su primer y único hijo llamado Dylan Paul marroncito si, Dylan Paul de hecho su nombre se debe Dylan al difunto Bob Dylan y Paul debido a un ex entrenador de Nadia que es socio de ella y además es el padrino del niño se llama Paul Seart debido a estos dos motivos decidieron ponerle así a su hijo actualmente los tres viven en Estados Unidos y pues aún se radica ahí y ella aún tiene conexiones con la gimnasia pues no ha abandonado del todo las competencias es interesante que en ella está la bondad como arma para desarmar hombres y mujeres y también un signo de superioridad que estoy resumiendo los contenidos de dos frases célebres que presentan los estudiantes la una es la única arma de seguridad que conozco de los hombres es la bondad y la otra es la bondad es el arma que desarma a todos los hombres de los valores que tenemos en esa tablita cuál considera que Nadia estaría más apegadita a ellos aunque todos son parte me imagino de ella sí, claro los practiqué a todos pero pienso que ella la podría caracterizar con más énfasis la solidaridad la humildad y la responsabilidad porque siempre se mostró muy solidaria con los más necesitados a pesar de la fama que obtuvo desde muy pequeña la humildad siempre fue una característica muy destacada en ella y la responsabilidad puesto que es ser una deportista porque fue nombrada atleta del año en 1975 entonces para poder obtener esto o todos estos títulos requirió mucha responsabilidad de su parte en cuanto a los entrenamientos el esfuerzo y todo lo que requiere para poder ser una gran deportista y pues todos los demás valores los practicaba a diario como la honestidad la sinceridad la justicia el respeto la lealtad todos en general bien algo más sobre Nadia Nadia Elena Nadia Elena como han hecho y pienso que es un ejemplo a seguir porque a pesar de que quizá nuestro ideal no sea convertirnos en grandes deportistas como ella esas ganas de seguir luchando ese ese empeño que ella le ponía a su pasión que era el deporte nosotros deberíamos de ponerle a la pasión que sea nuestra y que nos caracterice de manera personal y en un caso pequeñito al SEC que vamos a la décima edición le agradezco a usted y la próxima sobre quién Indira Gandhi muchas gracias las esperamos gracias